Con el comienzo del curso escolar, muchos padres buscan ayuda para guiar a sus hijos a que triunfen en sus estudios. María Fernanda López nos habla de una iniciativa que busca equipar a los padres. Hace dos semanas inició un nuevo año escolar y los niños se encuentran en el periodo de adaptación después de las vacaciones de verano. Aileen es madre de tres hijos de diferentes edades y trata de distribuir bien el tiempo para apoyarlos a alcanzar el éxito académico. Motivándolos a que continúen las cosas que a ellos les gustan, las cosas que vemos que están bien, en los que más se desarrollan cada uno de ellos. Esa motivación es esencial, especialmente cuando según un estudio, solo el 39% de los maestros dicen que sus estudiantes llegan listos para las tareas y el trabajo al nivel del grado que les corresponde. Learning Heroes ha hecho una investigación y hemos visto que nacionalmente 90% de los padres pensamos que los hijos están al nivel del grado. Infortunadamente, los datos, los exámenes estatales muestran que solamente por ahí 30% de los niños que están al nivel del grado. Learning Heroes es una organización que busca inspirar y equipar a los padres para que sus hijos logren el éxito escolar. Para ello, promulgan cinco consejos básicos. Primero, estar al tanto. Poner atención a las destrezas de acuerdo al grado de su hijo. Comunicarse permanentemente con el maestro. Hacer del aprendizaje algo divertido. Celebrar el esfuerzo de algo logrado. Y apoyar las habilidades de la vida para el éxito escolar. Hemos trabajado con expertos en matemática y lectura para crear lo que llamamos la verificación de preparación. Y es una herramienta gratis en inglés y en español que los padres pueden usar con los hijos hacia el regreso de la clase. Consiste en que el niño responde tres a cinco preguntas de matemáticas y lectura para que el padre pueda ver el progreso en comparación del año anterior. Videos y actividades son ofrecidos gratuitamente para reforzar esas áreas débiles. Mirar uno cómo le está yendo con las tareas. Si al niño le está costando mucho trabajo y las tareas son muy difíciles, eso, por ejemplo, puede ser una alarma temprana que el niño necesita más apoyo. Porque las tareas deberían ser solamente un repaso de lo que están aprendiendo en la clase. Y aunque vivimos en un mundo agitado, nunca debemos olvidar que nuestros hijos son el futuro. Dedicarles tiempo de calidad, dejando a un lado el teléfono y el televisor, hace una gran diferencia en sus vidas. Seguro, ellos lo agradecerán cuando grandes. Dedíquenle tiempo, aunque sea cinco o quince minutos, lean con ellos, vean qué es lo que les gusta, escúchenlos. Para obtener más información y herramientas gratuitas para la educación de sus hijos, puede entrar a la página de Internet vía learninghero.org. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.